El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas. ¿Cómo llegar a, pues, a los 4, 5.000 dólares o 2 millones de dólares? Evidentemente, como dice él, no lo hizo con Bitcoin, Ethereum, con Polygon, con AVAX, con MOUD. Consejos para llegar a un portfolio brutal de 2 millones de dólares. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos rascar de aquí, que no es fácil, ¿vale? Mantener las cosas simples, eso está claro, ¿vale? No necesitas desarrollar complejas estrategias. La estrategia que utiliza es solo tres factores, en este caso, cuatro. Comprender la psicología del mercado cripto, eso está claro. Eso lo tenemos bastante claro. Seguimiento de carteras de los insiders, eso también está claro. Identificar valores o proyectos infrargados. Y conocer los principios de seguridad criptográfica. Entiendo que no te hackeen la cuenta. Eso está bien. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí el tío nos dice que confiamos. Todo nos dice que confiamos porque la cartera puede aumentar bastante en este ciclo 2024-2025. Esperemos que haya un ciclo 2024-2025. Cada vez lo tengo menos, claro. O sea, solamente si el Bitcoin supera los 74.000, 75.000, estaríamos abiertos a eso. De momento, todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que las correcciones son muy pequeñitas, etcétera, etcétera. Pero hay que ver cómo vamos. ¿Vale? La primera parte. Lo más importante es comprender la psicología del mercado criptográfico. En el mundo de las criptomonedas, las emociones lo impulsan todo. La psicología humana permanece constante y el mercado sigue patrones repetitivos. De igual que sean criptomonedas, que sean acciones, que sea lo que sea. Detrás subyace la psicología humana y es exactamente lo mismo para todos. ¿Vale? Aquí tenemos el patrón. ¿Vale? Desde el optimismo a la euforia, a la, digamos, capitulación, depresión, para llegar otra vez al optimismo. Esto siempre se repite. Bien. Nos lo creemos. El mejor tiempo para comprar es cuando hay sangre en las calles. Es decir, cuando el índice de miedo a avaricia está muy bajo. Está en miedo absoluto. Entonces, ahora mismo está en avaricia. O sea, está claro. Ahora mismo tenemos el índice de miedo a avaricia en una zona, bueno, bastante alta. 64. ¿Vale? Está bastante alta. No muy alta, pero sí está bastante alta. Lógicamente ha bajado, es necesario que baje para que vuelva a subir. Luego tenemos que entender el insider trading. ¿Vale? Un ejemplo. Aquí encontré una billetera que compró Jami, que no sabemos cuál es. Debe ser simplemente un, lo diré, debe de ser un meme, que lo compró justo antes de que tuviera la subida brutal y de 1.500 lo vendió por 17, por 177.000. O sea, obtuvo un por 100. ¿Está bien? ¿Vale? Porque estoy seguro de que se trata de una cartera privilegiada y no de un, simplemente un inversor aleatorio. Dice, porque el individuo compró justo antes de la inesperada boom, ¿vale? Cuando no había noticias del proyecto. Esto es información privilegiada. Quiere decir, vigilar información privilegiada. ¿Cómo encontrar estos, estos? Te vas aquí a DexScreener, buscas las tendencias en los últimos 6 a 24 horas, los top traders, los buscas early traders, copias, y luego te vas... Bueno, está bien, no tiene el tío bastante organizado. Luego te vas a AlphaTrader X y Z y encuentras aquellos que han hecho más beneficios. Oye, pues está muy bien. Esto es la clave. Es decir, ¿cómo encontrar las insider traders? Los insiders, los inversores insiders, los que tienen información privilegiada. Que es un poco triste, pero es así. Entonces, vas a aquellos que han hecho mucha pasta en las últimas 24-48 horas, ¿vale? Tasa de ganancia muy alta. Pues totalmente de acuerdo. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo detectar gemas antes que los demás? ¿Vale? Visitando CoinMarketCard y CoinGecko, coges los 10, entre 10 y 30 toques. Vas a ver muchos de los sectores que te gusten. Ya hemos visto la Dropstab. Y puedes consultar en Dropstab los inversores del proyecto, seguidores en Twitter, datos de recabación, etc. O sea, coges los proyectos que te gustan, los investigas. Es así de sencillo, ¿vale? Entonces, más o menos, casi todo el mundo tiene el mismo pensamiento. El tokenomics lo buscas también. Toques unlog. La distribución de toques para la comunidad. Las fichas bloqueadas. Los precios del inversor y el precio actual. O sea, los precios que han entrado la gente, el precio actual, etc. Está bastante bien también hecho. ¿Vale? Tienes que verificar también la seguridad del token, la seguridad del contrato, de que está bien hecho. ¿Vale? Que lo protege de posibles estafas y cualquier cosa. Aquí tienes dos estos, Rookcheck y Coinscan. O sea, que bien, también nos gustan. ¿Vale? Así que esto es, la verdad, es bastante interesante. O sea, en dos cosas. Por un lado, tenemos, que nos ha parecido bastante interesante, encontrar en Desscreener, o sea, el índice de miedo a avaricia. Hay que comprar en miedo extremo. Buscar los Insider Traders. ¿Vale? Las negociaciones o aquellas negociaciones hechas un poco antes del pum, de un valor. Entonces, ahí sabes que el tipo tiene información. Y como lo encuentras, a través de Desscreener, y luego buscando esta información. Aquí tenemos un vídeo bastante interesante de esto. Aquí nos da esta información. Sacamos de aquí. Ve a ver, está aquí frame.t, o sea, que lo ha hecho hace poco. ¿Vale? Aquí vemos las subidas últimas 24 horas. Vale, aquí está el este, te vas a los Top Traders, aquellos que hayan comprado y vendido. Los que tengan el balance, estos se han salido corriendo. ¿Vale? Aquí se han echado a vender, y buscas aquí, y detectas lo que tienen los tipos. No, no, está bastante bien. Te vas a Alpha 3, y lo sacas, ¿vale? Es lo que han ganado en los últimos tiempos. O sea, que este, o sea, detectar las, entre comillas, las carteras que más pasta tienen. Y que más pasta están ganando, más que más pasta tienen. Luego, ¿cómo buscar las gemas? Pues bueno, pues CoinMarketCap, CoinGecko, junto con Dropstat. Perfecto. Ver el token omis, saber sobre todo lo que está bloqueado. Pues si sacas un proyecto que tiene poco, si sacas un proyecto que tienes, digamos, casi todos los tokens están bloqueados. Pues perfecto. Pues dices, oye, hay poco distribuido, pero el 90% está bloqueado. Fantástico. Entonces, no os interesa, porque con el 10% va a subir un montón. ¿Vale? Ves si el contrato está bien hecho, y ya está. Pues esto es bastante, bastante más interesante de lo que parece. Así que nada. ¿A qué trabajar? Esa es la conclusión. Un abrazo y hasta así. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.